¡Suscríbete al canal! Apoyando al equipo más que nada, haciendo un poco el aguante, apoyando a mis compañeros y a toda la gente del equipo que también confió en mí y que me siguen apoyando porque realmente por más que haya subido esta lesión, confían en mí en que voy a poder volver y volver a estar fuerte, así que realmente agradezco mucho eso. El apoyo del equipo me imagino que es fundamental para vos, pero ¿cómo estás trabajando de lo psicológico? Teniendo en cuenta que tu accidente fue a tan poco de comenzar, la prensa te había caratulado, te había señalado como uno de los principales candidatos por tu actuación el año pasado, ¿cómo estás trabajando en lo psicológico? Bueno, el psicológico sigo trabajando con un psicólogo, con Chicato de Ilela, que realmente hay que aceptar la situación, creo que es lo principal, para después tratar de sacar lo más positivo de la carrera, tratando de evaluar cada día de competencia y bueno, es difícil, es duro, pero bueno, creo que es una dificultad más que se puso en el camino y que hay que tratar de pasarla y que va a traer enseñanza en el futuro. De lo físico, ¿cómo estás hoy? Bien, o sea, salvo por la mano, después físicamente me encuentro bien, obviamente ya estoy sin entrenar casi, hace prácticamente un mes, así que bueno, también lo estoy tomando como un descanso físico, porque la verdad que venía entrenando muchísimo y hasta que me saquen el yeso no voy, puedo hacer algunas cosas, algunas actividades, pero muy poco, así que nada, el físico va a llegar relajado, para que cuando empiece a entrenar, esté con todas las pilas y con toda la motivación de los primeros. ¿Cuánto falta para volver a verte arriba de la moto? Y yo espero dentro de dos meses ya estar arriba de la moto. Ha sido un Dakar distinto, planeado por Mark Coma, en el cual, bueno, se encontraron con un poco más de navegación, que eso era muy bueno, realmente me gustaba mucho, y también, bueno, algunas complicaciones con el tiempo, ¿no? En Bolivia que tuvieron que sorprender una la etapa, ahora que no se sabe qué va a pasar mañana, pero bueno, viene siendo un Dakar complicado para la asistencia, para los pilotos, para toda la gente, como siempre el Dakar, ¿no? Es difícil, así que bueno, creo que quedan varios días, varios kilómetros todavía por recorrer, así que el equipo sigue empujando día a día. La última, ¿el saldeño puede entusiasmarse de volverte a ver un Dakar el año que viene? Sí, sí, tengo contrato para dos Dakar más, así que estoy con mucha tranquilidad para volver, y volver bien, sin dolores en la mano, y nada, prepararme todo el año haciendo el Campeonato del Mundo, que también es uno de los objetivos planteados en el 2017, para hacer toda la temporada entrenando y haciendo carreras, y llegar bien al Dakar 18. Gracias. 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 Gracias.